Hola que tal, bienvenidos a TecnoMotion, para esta ocasión, bueno, Movistar siendo Movistar, otra vez suben las tarifas, sin más comenzamos con este video. Hace unas semanas les conté que Movistar estaba subiendo los precios de los planes móviles, no es una sorpresa como tal porque Movistar ya tiene este historial de que cada año, al menos los primeros meses del año, empieza a subir los precios. Entonces, ya les había comentado que sí o sí te iba a llegar un incremento. Estaban creando planes un poco extraños porque la competencia está un poco más barato, pero bueno, Movistar realizaba este aumento, bueno, está realizando este aumento para los planes móviles con un aumento también de GB para intentar ahí más o menos balancear todo esto. Pero ahora se viene el aumento en planes hogar, ya está llegando a través de SMS, de correo, el aumento que está sufriendo los planes hogar. Ten en cuenta esto, no te vayas a tomar por sorpresa al momento de pagar, y es que los planes ahora de Movistar, por ejemplo, para internet hogar, antes comenzaban en 30 Mbps al precio de 62.90, pero ahora inicia en 25 Mbps, reducen, hay 5 Mbps de velocidad, al precio de 60 soles. El plan de 30 incrementa su velocidad a 40, como ya mencioné, antes era 62.90, pero ahora estaría costando 66 soles. Es un aumento de velocidad, sí, con un aumento de precio también. Nada mal, bueno, creo yo, son 10 Mbps extra que vas a tener como usuario. No es tan grande el desembolso, pero sí un poco que incomoda, porque debería de dar la opción al menos de mantener tu plan anterior. Si bien es cierto, a algunas personas no les va a incomodar, como otra vez digo, poder pagar este extra por un aumento de velocidad, pero de todas maneras hay personas que tal vez les puede molestar y desean mantenerse en el plan. No sé si Movistar esté dando esta opción. Ahora, el siguiente plan es de 70 Mbps al precio de 80 soles. Ojo, esos precios estoy hablando de solo internet. Ya los dúos y tríos e incluso Movistar Total tienen diferentes combinaciones. El siguiente es de 120 Mbps al precio de 105 soles. 200 Mbps por 150 soles. 500 Mbps por 240. Y bueno, el de 1000 Mbps a 507 soles. Entonces, la verdad que Movistar acá debería de, tal vez, dar otra vez la chance, no sé si lo está haciendo. Lo que sí está haciendo es comunicar, como ya mencioné. Y esto, tenlo en cuenta, revisa siempre tu correo, SMS, cualquier tipo de, en este caso, de comunicación que dejes con Movistar. Porque ha sucedido algo muy curioso con un suscriptor a través de Instagram, me comentó. Y otra vez, puedes seguir la cuenta de Instagram, donde estoy súper activo. Ahí estoy colocando stories a cada rato. Y es que ya puedes ver en pantalla. En este caso, el suscriptor cuenta con un plan muy interesante de 40 Mbps. Que incluso ahí Movistar le dice, oye, va a sufrir un aumento. Y tu tarifa actual es de 74.89. La verdad que me parece alto. Pero su tarifa incrementada va a ser de 80 soles. 80 soles por 40 Mbps. Ojo a esto porque yo te he mencionado que 40 Mbps está menos. Y acá Movistar le da la opción de bajar a 40 Mbps al precio de 66 soles. Sí, tal cual están viendo en pantalla el incremento. Bueno, la tarifa que está pagando acá el suscriptor es más alto de lo que se está pagando normalmente. Y parece que Movistar ha sido muy consciente acá y le coloca lo que debería de ser. Parece que de manera automática Movistar nunca va a retroceder en precio. Es el usuario el que tiene que estar siempre atento a la parrilla. Por eso siempre realiza ese tipo de videos. Y deben estar ustedes también muy atentos a los videos, muy atentos a la web de Movistar. Porque siempre realizan cambios. Y acá el suscriptor está pagando de más por una velocidad que cuesta menos. Por suerte acá Movistar está notificando que puede hacer este cambio de 66 soles. Y seguir en su plan. Porque si no, si no estuviese este anuncio. Él pagaría 80 soles. Muchísimo más que una persona tradicional que está en este plan. Con un nuevo usuario, con un antiguo usuario. Tal vez que está un poco más atento, un poco más vivo a la parrilla de Movistar. Así que atento otra vez a los planes que te he mencionado. Con los nuevos precios y las nuevas velocidades. Tal vez por 2 soles más, 1 soles menos, 5 soles menos, 5 soles más. Puedes tener un mejor plan. Porque se ha cambiado la parrilla actualmente de Movistar Hogar. Esta es la parrilla, la que yo he dado de solo internet. Hay diferentes combinaciones que me he mencionado de Movistar. De dúo, trío, incluso los dúos con teléfono, los dúos con TV. Así que revisa otra vez la web de Movistar. Para estar al día con estos cambios. Así que ya sabes, Movistar está realizando cambios en su parrilla. Así que atento a lo que pueda salir. Ya no creo que ocurran más cambios porque ya realizaron el aumento en móvil. Y ahora también en hogar. Otra vez, a través de Instagram estoy súper activo. Así que puedes seguir muchísimo más de esto a través de los stories. Muchas gracias por este video. Suscríbete y deja tu like. En la descripción están todas las cuentas en Tecnomotion. Facebook, Instagram, la página web. Y el podcast de Estado Tecnológico. Después de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor. Y mucha plataforma más. Muchas gracias.